¿Veredicto contra Trump, un giro crucial para las elecciones en Estados Unidos y su economía? ¿Qué viene para las elecciones en Estados Unidos, y su economía, tras sentencia contra Trump? Este interrogante no solo captura la atención, sino que también invita a explorar las implicaciones tanto subjetivas como objetivas de un evento que podría reconfigurar el panorama político y económico del país más influyente del mundo. El próximo 11 de julio, un juez de origen colombiano leerá la sentencia contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarado culpable recientemente por un jurado de Nueva York por falsificación de registros comerciales para intentar comprar, en 2016, el silencio sobre la relación que mantuvo con la actriz cinematográfica Stormy Daniels. Este acontecimiento no solo sacude los cimientos de la política estadounidense, sino que podría ser determinante en las aspiraciones de Trump para una posible candidatura presidencial en las elecciones venideras. Desde un punto de vista subjetivo, este veredicto podría moldear la percepción pública sobre Trump y sus capacidades para liderar nuevamente el país. En medio de unas elecciones que ya se perfilan como reñidas, las implicaciones de esta sentencia podrían tanto avivar como apagar el fervor electoral que rodea al controvertido expresidente. Este es un momento crítico no solo para Trump, sino para el Partido Republicano en su conjunto, comenta Pedro Montero, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura. La sentencia no solo afecta la imagen del expresidente, sino que también podría influir en las estrategias de campaña y en la percepción de los votantes republicanos. Desde una perspectiva objetiva, el impacto económico también es digno de atención. Las decisiones políticas de Estados Unidos tienen efectos globales, y la incertidumbre política interna podría afectar los mercados financieros y la confianza de los inversionistas. La estabilidad política es crucial para la economía estadounidense y mundial, señala Montero. Los mercados están observando de cerca cómo se desenvuelve esta situación, ya que podría afectar las expectativas de políticas futuras. Mientras tanto, el presidente actual, Joe Biden, y Trump continúan su camino hacia las primarias, cada uno buscando la nominación de su partido. Las campañas se intensifican, con debates sobre políticas económicas, sociales y exteriores que podrían cambiar la dirección del país en los próximos años. ¿Pero qué podría pasar realmente en las elecciones? ¿Trump tiene opciones reales de ganar y volver a la presidencia de Estados Unidos? Las respuestas a estas preguntas podrían definirse en gran medida por cómo se perciba el veredicto y sus consecuencias durante la campaña electoral. En un contexto más amplio, las redes sociales y la dinámica del mercado laboral juvenil también están en juego. Las plataformas digitales se han convertido en un campo de batalla para la opinión pública y la movilización electoral, explica Montero. Entender cómo aprovechar estas herramientas será crucial para todos los candidatos, incluido Trump, quien ha demostrado una habilidad única para utilizarlas en su beneficio. En conclusión, la sentencia contra Donald Trump no es solo un hecho judicial, sino un evento que podría remodelar la política estadounidense y su influencia global. Desde posibles repercusiones económicas hasta el impacto en la percepción pública y las estrategias electorales, este veredicto será seguido de cerca por ciudadanos, analistas y mercados por igual. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que este veredicto afectará a las elecciones? ¿Cómo crees que influirá en la economía de Estados Unidos? Mantente informado y comparte tus opiniones. Apóyanos con un like y activa la campanita si encontraste esta noticia interesante y relevante.